Perdóname por no estar junto a ti Todo este tiempo, mi niña, lo siento si te hice sufrir Si en estos diez años no te di la mano y te faltó mi calor Y es que papá nunca huyó, fue a buscarte un futuro mejor Perdóname si no te abrace en las noches de frío Y al regresar del colegio no jugué contigo Te pienso todo el día, Dios es estío Y por la noche duermo con el corazón pa' ti Nadie, nadie, hoy tu papi es el hombre más feliz Nadie, nadie, hoy tu papi es el hombre más feliz Mi linda doncella Un plegis de primavera Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, tu papi es el hombre más feliz Nadie, 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 alle Toda noche duermo con el corazón pa' ti Andy, nadie, 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 nadie,... Nani, Nani, hoy tu papi es el hombre más feliz